La Fuego Lento Me llevaste a la locura Hoy te veo y no lo creo Yo soy sol y tú la luna Antes te veía tan cerca Y hoy te miro desde lejos Esta pena me consume En verdad yo no lo entiendo Creí que esta pasión no iba a acabar Creí vivir en ti una eternidad Ahora me dices todo terminó No quiero verte más Olvídame Creí que esta pasión no iba a acabar Y vivir en ti una eternidad Ahora me dices todo terminó No quiero verte más Olvídame y no hay más que hablar He tratado de olvidarte Y fracasó en el intento Quizás fue por la costumbre Quizás fue un amor intenso Siempre viven en mi mente De ti tan bellos recuerdos Es imposible arrancarte Porque aún te siento dentro Creí que esta pasión no iba a acabar Creí vivir en ti una eternidad Creí vivir en ti una eternidad Ahora me dices todo terminó No quiero verte más Olvídame Creí que esta pasión no iba a acabar Creí que esta pasión no iba a acabar Creí que esta pasión no iba a acabar Me dices todo terminó No quiero verte más Olvídame y no hay más que hablar 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 Mírame y no hay más que hablar Gracias por ver el video